Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo van? Pues hoy vamos a conocer una colonia y es justamente aquí, miren, a esta parada aquí he visto que le llaman la gallina pero las colonias que están a ambos lados, no estoy seguro de su verdadero nombre no hay nadie aquí para... vamos a ver va, pero esta... ah, vamos a ir primero a esta, porque entiendo que son dos colonias las que hay aquí pero no sé quién preguntarle, vermita va, esta aquí, entiendo que se llama la gallina vaya, la parada aquí he visto que le llaman la gallina, pero entiendo que aquí hacia adelante la colonia se llama... bueno, he escuchado que le llaman la rinconada, pero entiendo que tiene otro nombre vaya, según entiendo, se llama colonia Santa María el Papalón, así exactamente se llama esta que va hacia allá, y la que va hacia allá, a la que va al otro lado, se llama la gallina, entiendo que se divide en dos partes, la Hernández 1 y Hernández 2, escuché por ahí, ¿verdad? ah, son prados, son prados enormes los que hay aquí también qué chulada, qué chulada, como para hacer un aeropuerto, fíjense, cerca de estas zonas hay suficiente espacio de sobra el detalle que hay en esta zona es que no hay como una laguna grande porque he visto eso, que siempre los aeropuertos los hacen donde hay algún tipo de río, lagos, etcétera para que, pues por cualquier situación, ¿verdad? iglesia evangélica creo ah, me pedían que fuera más lento en los vídeos, el asunto es que no puedo, porque como ustedes saben hay personas que se enojan quien te la grabe, nunca nadie me ha dicho nada, o sea, nunca me han dicho ay, deja de grabar, pero es mejor evitar, entonces, voy como a una velocidad considerable entonces, como les decía, sí escuché que le decían a esta colonia la arrinconada o también le llamaban Colonia Santa María el Papalón ok, ya casi llegamos, ya casi vaya, según datos, ya es aquí sí, exactamente, ya todo esto aquí, ya se va a empezar a dividir hay unos prados tan bonitos aquí, es lo bonito del invierno, miren vaya, vamos a irnos hasta el final y luego regresamos entiendo que ya aquí hay que bajar, pero, ¿y entonces esto para dónde va? hay que pasar a la derecha para empezar a conocer la colonia voy algo lento, voy tranquilo, para que, como les digo eso me decían que por qué grabo tan rápido, que no tengo que ir tan deprisa pero es que es inevitable, porque como les digo, a veces hay personas que se molestan que no las esté grabando entonces, pues por eso lo corto, pero vean, pues así se ve esta colonia, miren algo que pasó con los vídeos anteriores, vuelvo a repetir, como pasó en las pampas es impresionante la cantidad de personas que salen justamente de este tipo de colonias que han migrado por buscar una mejor vida y veo los comentarios veo que les da nostalgia ver de nuevo donde un día, pues tuvieron la idea, el sueño de poder viajar para mejorar su vida así que a esos, a esos hermanos salvadoreños que se van a buscar el sueño tan lejos de casa, tan lejos de mamá tan lejos de todo el mundo pues son para ustedes estos vídeos, miren así ha crecido que bien huele, huele a epacina, vean cuánta epacina hay, ve que barbaridad espérenme, creo que aquí no hay un retorno, sí o si aquí está, ahí es el final de la calle, miren según esto sí está está bastante, bastante, bastante rural es normal, es normal, es normal igualmente aquí es otro fin, miren esta colonia es muchísimo, pero muchísimo más rural que las pampas vamos a ver si no quedo estancado aquí hay lodo, hay de todo, o sea bueno, estamos en invierno, es normal, verdad aquí hay casitas al final, miren casitas bonitas, cuadradas, bien hechas bien pensadas es que siento que si voy hasta allá bueno, vamos a ir a ver porque en varios polígonos veo que no hay casas entonces vamos a aprovechar a dar una vuelta por aquí ¿qué le habrá pasado a esta? quedó a medias esta otra está nueva, miren, qué bonita bueno, aquí vamos a dar la vuelta porque vaya a ser que nos regañen sí, miren, por aquí es el fin ya de una calle si encontramos a alguien le vamos a preguntar exactamente el nombre de la colonia porque quien me dio este dato que le dice la riconada fue una persona que justamente vive cerca de aquí pero no encontré ningún tipo de referencia sobre ese nombre entonces no estoy seguro pero lo que sí estoy seguro es que leí que se llamaba Colonia Santa María el Papalón bastante nuevas las casas que estoy viendo no son casas que se vean tan, tan, de muchos años se ven bastante nuevas vale, aquí tenemos el fin de otra calle vamos a entrar por acá vean, pues qué bonita, miren casitas así, miren pequeñas, funcionales, adecuadas, bonitas miren, pues miren, miren eso es como un mesón el que hay ahí, miren está construyendo ah, vaya, hay una canchita, miren pero está cerrado el pase veo que la están construyendo sí, porque hasta rótulos tienen eso ahí, miren vamos a bajar aquí un momento qué bonito, miren y aquí dónde será la entrada o sea, creo que es más adelante bueno, sí, creo que por aquí es vamos a ver aquí es la entrada aquí hay un falso chiquito bueno, vamos a ver si no nos regañan ok, vean allá está la iglesia, miren claramente se ve ahí están los columpios que lo están recién están recién instalando en el lugar es lo bonito cuando ya llega el invierno miren cómo se ve en la gramita bien bonita, miren y se ve que le dan bastante uso porque sí está bastante bastante tratado, o sea vean pues el corte que tiene ya tiene varios días yo soy que se la hacer a una escuela porque dice instituye el niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él proverbio 22 versículo 6 y otra cosa que he visto que miren, por ejemplo estos basureros miren, son basureros de la parte interna de una lavadora son muy buenos muy interesantes cómo han reciclado vamos a pasar aquí donde estuvimos hace un momento miren, me han ganado de ir pero escucho una música muy fuerte y ustedes saben que los que creamos este tipo de contenido somos enemigos de la música porque ya ya se imaginarán cómo nos toca cuando nos encuentran están construyendo ay ya sí, miren muy bonitas las casas están nuevitas están nuevas nuevas 1A ok vean en algún punto hubo un charlet aquí, miren ok nos vamos a empezar a desviar en la siguiente y bajamos vamos a ver qué hayamos miren pues en esta zona la zona que está más cerca de la salida hacia donde iniciamos a grabar veo que hay más casas muchísimas más miren muy bonitas ok vaya fue aquí donde venimos miren vamos a ver vamos a regresar por ese por esa vamos a entrar justamente y por allá aquí hay una tierra miren también vamos a pasar ya tenemos esa costumbre ok dice que es por aquí ok sí, sí veo que en los lotes que están más cerca de la entrada a la colonia veo que sí está uh vean eso qué bonita construcción miren bonito bonito igualmente por todos lados miren ideas nuevas ideas de hace muchos años ah pues sí esta parte es la que está más poblada mucho mucho más poblada huele como a pollo o sea una cosa así están cocinando vamos a ver qué es esto qué es a la madre esto es como una unidad de salud es como una unidad de salud y esto más casas vaya qué bonito miren cómo se ve esto miren esos pollo más de algunos de ustedes seguramente vivió aquí de lo que están viendo este video ¿verdad? y claramente pues seguramente también tú buscaste este video vaya aquí fue donde estábamos en la esquina miren ahí estábamos en la cancha vamos a entrar por acá huya la la creencia de gallinas gallos aquí sí es bastante grande vamos a ver acá ok otro pasaje vamos a vamos a regresarnos vamos a ver ok vamos a ver qué hayamos aquí y este y este es prácticamente el último que el último pasaje miren que está como más poblado la ganadería vean qué bonito tienen este ganado bien llenito sí rotundamente entre más cerca está de la salida pues está más poblado allá fue donde entramos al inicio si no me equivoco ah pues entonces prácticamente esto fue haber conocido una mini colonia porque es bastante pequeña fíjense sí está en pleno desarrollo pero está bastante pequeña todavía hay tiendas dos tiendas pues viendo ya y justamente están en la entrada nada que ver con las salidas y eso esta flor no sé cómo es que se llama me acuerdo del nombre de ella pero bien bonita pero si la ganadería aquí está todo lo que se puede de verdad miren los bovinos aquí reina vaya entonces que estaba la tienda era por esta entrada si no me equivoco quiero ver creo que era aquí quiero ver la reina no 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 allá era la entrada aquí era si no me equivoco vamos a entrar a comprar a ver que compramos agua vamos a comprar se desbloqueando buenas bueno tiene agua ¿es boceada? sí deme una por favor disculpe ¿cómo se llama aquí la colonia? Santa María Santa María del Papalón ¿verdad? del Rincón del Rincón